¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo video de Killer One 95 Sean bienvenidos a esta quinta misión de la campaña de Call of Duty World Award 2 Y bueno chicos, daremos comienzo a esta nueva misión Atacar directamente su corazón Con los documentos que sacamos del tren, Rousseau y yo nos disfrazaremos de oficiales alemanes para infiltrarnos en la guarnición Por aquí caballeros La guarnición está al mando del SS und Polizeiführer Heinrich Cuando no pudo encontrarme, vino por mis padres Luego por mi marido Y al final por mi hijo Esta noche Todo lo que hemos perdido Todo aquello por lo que luchamos Significará algo Esta noche recuperaremos nuestra ciudad La guarnición Nuestro contacto nos dará los explosivos Cuando volemos las puertas Será la señal para acercarse Contamos con usted Bien muchachos, allá vamos Estos Kartofel no se rendirán tan fácil Si sobrevivimos a Pearson, sobreviviremos a cualquier cosa Luché junto a él en Kasserine Deberíamos ser como él No falta mucho, Mesemi Pero primero Entraremos en la boca del lobo Nos vemos ahí Un control más Bestias nazis Ya llegamos, ya llegamos Esta pesadilla acaba Si te detienen Tu coartada debe ser muy sólida Vamos a repasar otra vez Eres Gerda Schneider Una agregada militar Te envía a Herr Spiegel de inteligencia extranjera Para organizar la evacuación segura de Hembridge a Berlín Tómate tiempo para revisar el informe Es nuestra única oportunidad Para reclutar al infiltrado Pagamos un precio terrible Debes encontrarlo E intercambiar tu maletín con él Espero que tenga los explosivos necesarios Para volar las puertas Te preocupas demasiado Es mi trabajo Nos vemos delante de la guarnición Cuando termine la operación Bien, te envíe Bien, pase lo que pase Cuando hagas el intercambio Debes conservar el maletín En tu poder en todo momento He llegado hasta aquí Estoy más que segura Que acabaré con esto ¡Gracias! 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 Tu contacto es un tal Fischer Lleva uniforme gris de oficial Dime santo y seña Berlín Suerte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Debemos ser breves ¿Todo listo para hacer el intercambio? No, es pronto Y llego tarde a una reunión Prepararé los explosivos en una maleta como la suya Debemos hacer el cambio en la sala de guerra Tú delante No, me están vigilando Use su tapadera para llegar a la oficina de Heinrich Desde ahí podrá cortar camino por el ala norte y evitar los controles No deben vernos juntos, váyase Nos reuniremos en la sala de guerra No deben vernos juntos, váyase 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 No debemos conversar en inglés Como seguro sabrá, la práctica hace la perfección Por favor, tome asiento. Tome asiento. Así que, Herr Gruber decidió enviarla para organizar mi marcha. Me siento honrado. Fue Herr Commander Spiegel. Muy bien, muy bien. Hoy en día, toda precaución es poca. Está muy seria. Bebamos. Por mi regreso a la patria. Francia merece lo que le pasa. Pero, por Dios, ¿cómo extrañaré la comida? Como el escribano. Ese pequeño pájaro delicado. Sus ojos saltaron al estrangularlo. Y luego, ahogado en coñac. Muy ingenioso. No sé qué extrañaré más. Saborear su dulce carne. Ver cómo se agita al morir. Pero, hay una cosa de la que estoy seguro. ver a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba bajo mi bota, fue todo un placer. ¡Ruso! Esto es por mis camaradas. Esto es por mi hijo. Es por mi. ¡Live la resistance! Donos. ¡Gracias! In Ordnung. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde auf. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Übermelle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Akten-Tasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Nunca decepcionas. Nos descubrieron. Todo el lugar está in alerta. Tienen a nuestro contacto. Dime que hiciste el cambio. Si, tengo los explosivos. Seguiremos con la misión. Nos reuniremos en el patio cuando pongas las cargas. Debo ser discreta. Tienen a los de las cargas. Debe ser discreta. Tienen a las cargas. Sí, sí. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Daniel, no, 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 no. Daniel, tengo un potiquín para ti. Necesito ayuda. Aquí tienes. La guarnición casi está despejada. Esto todavía no termina. Sigue habiendo alemanes. Hay que eliminarlos. Ven, toma esto. Russo, lanza humo ahí adentro. Vacía el vestíbulo y peina el edificio. Llegan refuerzos enemigos. Bien, adelante. ¡Zona despejada! ¡Daniels, Zosman, suben y protegen la primera planta! ¡Nosotros nos ocuparemos del resto aquí abajo! ¡Aaah! ¡Al suelo! ¡Daniels, asegura al enemigo! ¡Un botiquín por aquí! Necesitamos defensas. Los alemanes llegarán pronto. Desde aquí los veremos venir. Si se acercan, usen cocteles Molotov. Tengo el botiquín. La ciudad entera se está defendiendo. Ya casi lo tenemos. ¡Están tirando humo en la calle! ¡Aquí vienen! ¡Daniels, dispárale al conductor! ¡Todos los demás esperen a que estén al alcance! ¡Buen tiro! ¡Aquí viene! ¡Lanza llamas al frente! ¡Francos tiradores! ¡En el edificio al otro lado del Sena! ¡Se están acercando demasiado! ¡Enemigos adelante! ¡Usen los Molotov! ¡Granada, va! ¡Granada! ¡Lancha una granada! ¡Granada lanzada! ¡Señorugas al otro lado del puente! ¡Motiquín listo, cuando quieras! ¡Acaben con ese señoruga con torreta! ¡Están presionando! ¡Usen cocteles, Molotov! ¡Granada, va! ¡Granada lanzada! ¡Granada, el camino! ¡Granada! ¡Granada! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, Daniels! ¡Tempo, tempo! ¡Se retiran! ¡Lo logramos! ¡Lo rechazamos! ¡Lo logramos, Daniels! ¡Volvamos con los demás! Veo a Crowley y a Pearson más adelante. Un trabajo encomiable, encomiable. ¡Lo hicimos! Las fuerzas de Decol entran en la ciudad. Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo. ¡Hey, Daniels! ¿Crees que aún habrá una jovencita buscando a un soldado apuesto? Lo siento, amigo. Fue solo para subirte la moral. Y me lo dice ahora. La ciudad de la luz. Al fin. Hay algo que celebrar, Crowley. Ya no hay vuelta atrás. Francia ha recuperado París. Esto todavía no se acaba. La guerra no ha terminado. Vamos, Pearson, concédales esto. Para eso tenemos a Turner. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. La campaña realmente me costó mucho trabajo pasarla. Tengo mucho que editar. Un saludo para Tavo Zarate. Un saludo para Frank. Un saludo para Salvador. Un saludo también para Javier, Pascual. Un saludo también para Monqui, Rogelio Ballesteros. Un saludo también para otros amigos, Sergio, Sergio Uriel. Un saludo para Khaled, su primo Picho Escobar. Un saludo para todos. Cuídense. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.